Vamos a trasladarnos hasta Cochabamba porque ha llegado la tercera unidad del tren metropolitano. Las pruebas se van a realizar a partir del mes de enero. Este es un proyecto importante para la región. Llega la tercera unidad de transporte del tren metropolitano de Cochabamba. Las pruebas técnicas respectivas comenzarán durante la tercera semana de enero del próximo año. La unidad de transporte cuenta con tres módulos y la capacidad para el traslado de 376 pasajeros y un peso aproximado de 50 toneladas. Las partes de ese medio de transporte serán ensambladas desde los primeros días de enero para que se movilicen como un solo bloque y se instalen las conexiones del sistema de comunicación, entre otros implementos internos en los vagones. El resto de las unidades de transporte del tren metropolitano llegarán hasta marzo del próximo año. Según datos oficiales, el tren metropolitano de Cochabamba es construido con una inversión de 447,6 millones de dólares y pasará por cinco municipios. Contará con tres líneas, roja, amarilla y verde. Recorrerá una distancia de 42,17 kilómetros y contará con 12 trenes que tendrán cinco módulos con la capacidad para transportar a 200 personas.